Bien, por todas tus falsedades Me estás pegando buena plaquita Que es tu amor Y a lo maldito es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero Que es todo mío Con tu maldito amor Que es todo mío Corazón de acero Que es todo mío Porque tu amor me engañó Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y he más sabido esperar Con tu cara de conocerte Que es todo mío Que es todo mío Que es todo mío Lo que te dice la gente Que es todo mío Lo que te dice la gente Soy un hombre malo Que me gusta el trabajo Que me gusta la mujer Y tú no le haces caso Soy amor Es que no le haces caso Soy Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré No le haces T 영 reconoc stato Tan como tú Maven pero no me apena ances Que es todo mío No te am Grob